Música Malenia y con la camisa bien puesta Se desmira ya en el charco Buleteando la frontera De rutina los eran acompañados De su círculo de amigos No es porque sean desconfiados Ya que si se trata de ir para algún sitio Estos tres buenos amigos Entran todo calculado Tiene pendiente y ojito siempre del terreno Primo pa' yo allá te veo Voy a mero, voy llegando Repórtense los que aquí andan Que va a estar por el relajo Música viejo dice De cabido son estos tres caballeros Pero no se me confían Aunque los miden seré Cual si fueran los tres mosqueteros Se demuestra la confianza Son muy buenos compañeros En el antro los persiguen las mujeres Y ya en cuestión de placeres No está apenas un buen bucanas Si de tirarse a perder se trata Agarramos para el rancho Ladrechado vamos cruzando No soy el de veinte trocas Pero no andan muy errado Saludcita compadre De ahí la oye Chale carnal Dígase Ya que estamos centrados en la parada Otra vez toquen la juicia Pa' recordar que falta Son nuestros gustos Nuestros placeres Que no falten las levitas Eso es lo más importante Hay que pegarles una bailada No importa que llegue el día Seguiremos la parranda Quiero que me toquen el corrido Gente nueva del gollito Que no lo escuchen Su manada Soy el hijo del amigo Saludos a la alemada ¡Ay no mal! ¡El hijo del amigo! ¡Ahí se lo encargamos! La dinastía sigue viejo Se lo encargamos El hijo del amigo Javier Rosas en vivo Carlos Rosas Y la banda la que remanga A través de Víctor Audio ¡Ánimo! ¡Gia!